Un hombre de aproximadamente 30 años de edad resultó con considerables lesiones en distintas partes del cuerpo y por poco la amputación de su pierna izquierda luego de que cayera de un tren cerca de la zona centro de Saltillo. Fue a las 4 de la tarde de este sábado sobre las vías del tren que pasan por la calle Ramos Arispe y Berrio Zaval en donde el hombre originario de Guanajuato quien no pudo proporcionar sus datos generales cayó del monstruo de acero pues se encontraba en estado de ebriedad. Los trabajadores de Ferromex fueron quienes se percataron de lo que había sucedido ya que el hombre comenzó a gritar de dolor tras caer del tren y rápidamente corrieron para ver de qué se trataba. Al llegar hasta donde se encontraba lo observaron tirado a pocos centímetros de las vías, estaba boca abajo y decidieron solicitar ayuda al sistema estatal de emergencias llegando al hogar una ambulancia y elementos de la policía municipal así como de tránsito. Para RSG informó Efren Maldonado.